Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online donde te voy a enseñar a desbloquear el estudio de Drey, ¿vale? Así que, vamos a ello, bienvenidos. Bien gente, pues lo primero que tenemos que hacer para conseguir el estudio de Drey es comprar una agencia de las que hay de este nuevo DLC, así que compráis la agencia porque necesitáis la agencia sí o sí, así que la compráis. Tenéis una guía completa de cómo funciona la agencia, así que no hay mucho más. Después de haberla comprado, lo que tendréis que hacer sí o sí, y esto es un requisito obligatorio, es completar el contrato VIP. Todas las misiones, las 9 más las 2 extra más las otras 2 extra, ¿vale? Todas las misiones como líder, las tienes que completar como líder. Una vez que ya hayas completado todas las misiones, ya hayas hecho todo, pues Drey, además de haber ganado ese millón de dólares que te regalan Drey, porque cuando completas todo te dan un millón, lo puedes repetir todas las veces que te la gana y seguirás teniendo, te seguirán dando un millón. La caja fuerte de la agencia se ha descubierto que tiene una capacidad de 250.000 dólares, que te dan 500 dólares por cada 5 contratos de seguridad. Si completas 5 contratos de seguridad, te dan 500 dólares. Hasta que completes eso, 250.000, ¡puf! 500 contratos tienes que completar para que te den 250.000. Pues dicho este dato importante, ya has completado todos los contratos VIP, es decir, todo el contrato VIP, pues vamos a pasar a la siguiente fase. Y es que Drey te llamará para decirte, pues, muchas gracias, no sé qué, pásate por mi estudio para que veas como lo que sea, o que te des un paseo, ¿no? Pero no tendrás acceso al estudio. Hasta que es Franklin, Franklin, el que te llama, te llama y te dice que vayas al estudio de Drey. Dale, y aparecerá una F en el mapa, donde aparece el estudio de Drey, pero aparecerá una F. Entras dentro y empezará una cinemática, la cual será como la presentación de los viajes cortos con Lamar y con Franklin. Entras dentro, te saldrá una cinemática en la que salís ahí hablando y tal cual, y te llevará a la sala de fumadores, donde te fumarás un buen piti o un buen porro. Y saldrá la misión de Franklin Lamar, que necesitarás, evidentemente, un compañero. Te convertirás en uno de ellos. Si eres el líder, serás Franklin. Si eres el ayudante, serás Lamar. Una vez que hayas completado la misión, ya tendrás la R en el mapa para poder ir al estudio de Drey. Y ya no tiene mucho más. Entras dentro del estudio y, bueno, pues tienes de todo. Ahí podrás ver las actuaciones de Drey, ¿vale? Podrás ver cómo graba Drey y esas cosas cuando te llama. Porque te llama y te dice, pásate para ver cómo grabamos o algo así, para que veas mis canciones o algo así. Y, bueno, pues te vas allí, te sientas en el sofá y ves a Drey haciendo sus cosas, ¿no? Después, pues tienes ropa exclusiva en el estudio y puedes comprarla. Así que puedes ahí ver todo lo que hay de ropa, gorras y esas cosas. Además, además, hay una cosa importante y es que salió un banner, un banner de estos que te salen de carga, de pantallas de carga, donde te dice que puedes crear tus propias mezclas. Es algo alucinante si esto es cierto. Sí que es verdad que no se puede tocar absolutamente nada, simplemente te puedes sentar, te acercas a los instrumentos y no haces absolutamente nada, la mesa de mezclas no te hace nada, la batería nada, el piano nada. Es decir, no se puede hacer absolutamente nada, pero sí que es verdad que Rockstar sí menciona en su artículo de noticias donde dice que van a llegar muchas sorpresas al estudio. Por lo tanto, puede ser esa una de ellas que podamos crear, podamos crear esas mezclas, nuestras propias mezclas, que sería alucinante. Vamos, si hacen eso, directamente me quito el sombrero. Olé, olé tú, olé. Y ya está, esta es la forma de poder desbloquear el estudio. Si tu amigo ya lo ha desbloqueado, tú puedes ir, si te invita, claro, si te invita al estudio, pues podrás ir allí. Y bueno, tienes ahí la sala de fumadores para fumar, que está muy chula, está muy chula, y reunirte ahí y fumar un rato. Está muy bien. Bueno, pues nada, espero que te haya ayudado como desbloquearla, desbloquear el estudio de Dre, y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabéis, gente, para vosotros, jugadores. Adiós.